Señor, levantando tus manos, creo que hemos sido ministrados con la dabanza y adoración a nuestro Dios. He podido ser ministrado, el Señor tocó mi corazón. Al escuchar que en medio de las aflicciones, en medio de las lágrimas, en medio de las pruebas, serviremos al Señor. Creo que esa es la razón que estamos aquí delante de Dios. Padre celestial, Dios Todopoderoso, te doy toda gloria, toda honra por tu presencia, Señor. Tu gloria está aquí, Señor. Tu gloria ha descendido, Señor, en este lugar. Oh, Espíritu Santo de Dios, ministra en el Señor. Toca mi vida, Señor, aleluya. Toca nuestra vida, Señor. Necesitamos un milagro. Necesitamos un toque de tu espíritu, Señor, ahora. Levántanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener nuestro corazón. Aún en medio de las pruebas, Señor, podemos estar firmes con la esperanza en ti, Señor, que un día, Señor, estaremos delante de ti, disfrutando de tu gloria para siempre, Señor. Es la única grande esperanza que tenemos, Señor. Por ello estamos luchando, por ello estamos peleando la buena batalla, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Vamos a, esta mañana, a meditar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Algo ha sucedido, hermanos, en esta mañana. Quiero serles sincero delante de nuestro Dios. Gloria a Dios, yo estaba meditando, haciendo notas para este día porque sabía que esta mañana iba a compartir la palabra del Señor, hermanos, en este lugar. Pero, inclusive, ayer les expliqué al pastor Timoteo que me podría imprimir esas notas que estaba haciendo durante la semana. Pero esta mañana, hermanos, humildemente, me acerqué al Señor en oración, muy de mañana. Y empecé a orar a nuestro Dios, hermanos, y el Señor cambió totalmente el mensaje. Lo que estaba preparando se fue a un lado, hermanos, y como que el Señor dijo, este es lo que tienes que hablar. Así que, hermanos, acá la tengo. Gloria a Dios, quisiera, con la ayuda de ustedes, compartirles la palabra, pero ante todo, yo creo que todos nosotros, en este tiempo de adoración a nuestro Dios, hemos sido ministrados, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, el pasaje está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor, hermanos, vamos a dar la lectura, por favor, una vez más, en esta parte de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, dice entonces, la palabra del Señor, el versículo 6 y 7, de 1 Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, alegrense de verdad. La verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Oremos, Padre, Dios Todopoderoso, una vez más, bendito Señor. Señor, vengo ante ti, Padre, para pedirte, Señor, que tú puedes hablar a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo puedes ministrar, Señor. Tú sabes y conoces la necesidad urgente en nuestras vidas, Padre Santo. Por tanto, Señor, ministranos de tiempo. Señor, no sea yo, Señor. No sea el día surtado, Señor. Seas tú, bendito Padre. Señor, yo no soy nada delante de ti. Solo un siervo inútil. Apenas que puede hacer, Señor, lo que tú mandas. Padre bendito, ayúdenos de tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, abre tu corazón para oír la voz de Dios. Conecta su mente con el Señor. Gloria a Dios para recibir la bendita palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, aquí encontramos estos pasajes que hemos leído. Gloria a Dios. Todos las pruebas, dice, hacen fuerte nuestra débil fe. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esto, mis hermanos. Yo ya he aprendido y visto a hombres de Dios pasar, gloria a Dios, hermanos, por el valle de sombra de muerte, pasar por valle de lágrima, pero para encontrar el valle de la bendición. Sin pasar, hermanos, estos valles como pelear con el gigante, hermanos amados, que son nuestras luchas, sin pasar el valle de sombra de muerte, sin pasar el valle de lágrimas, hermanos, no podremos pasar a gozar de ese valle de la bendición. Gloria a Dios, hermanos. Encontramos aquí en esta parte de la palabra a nuestro Señor, hermanos, realmente, Pedro, conocemos quién es este hombre. Muchos de nosotros hemos leído en cuanto a Pedro, hermanos. Él ha sido uno de los discípulos muy cercano a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los hombres que realmente tenía un gran desafío a un hermano realmente en la palabra del Señor. Recuerdan que el Señor, él negó al Señor tres veces. Y luego también él tuvo una experiencia, se ha restaurado en las tres veces, hermanos. Y luego, muchos de nosotros podemos recordar de él, el único hombre que caminó sobre el agua, experimentando, hermanos, realmente una fe sobrenatural. Yo pienso que los discípulos que estaban con él ese tiempo, hermanos, al ver que Pedro camina por la palabra del Señor, y muchos de ellos se quedaron escondidos, pensaban que eran una fantasma. Pero, mis hermanos, después de esto, yo pienso que los otros discípulos tenían la curiosidad de preguntar, cómo era realmente haber caminado por el agua. Yo pienso que, hermanos, ellos se quedaron realmente atónitos y queriendo saber. Pero este único hombre, hermano, aprendió, gloria a Dios, caminar, aunque en un momento dudó, se hundió, pero al mismo tiempo el Señor también lo levantó, mis hermanos. Hermanos, aquí estoy delante de ustedes también con pocas experiencias. Sé que muchos tienen muchas experiencias en el Señor, pero con pocas experiencias, hermanos, que vengo hasta aquí de pruebas en pruebas. Recuerdo hace unos últimos ocho años que estoy aquí, hermano, realmente en el Señor, sirviendo a nuestro Dios, hermano, para así muchas cosas. Primeramente, en esos tiempos, trabajando en la obra del Señor, realmente casi pierdo toda la mano. En Perú me dijeron, realmente, ya no hay solución, solo tenemos que amputar la mano. Y así quedó mi mano. Entonces, me iban a amputar, pero Dios es un milagro de traerme a los Estados Unidos, hermanos, y salvar mi mano. Todo. Gloria a Dios, hermanos. Luego de esto, también pasé otras pruebas, hermanos. Mi esposa, en el 2021, hermano, realmente partió a la presencia del Señor. Un ser amado, realmente, algo que jamás pensé que me iba a dejar, pero, gloria a Dios, hermanos. El tiempo que estuve aquí en Mexicali, también venimos un tiempo de verano. Oh, Dios santo, ese calor, hermano. Oh, si no fuera por el Señor, el pastor Richard, que nos trajo este aire fresco, hermano, no podíamos resistir ese calor en medio. Pasé tres meses delante de mi esposa, todas las noches, realmente, hermano, despierto, llorando. No quería que mi esposa sintiera que estoy llorando, pero yo salí a un momento cuando yo no aguantaba llorar para afuera. Al ver sufriendo a mi esposa, hermanos míos, era muy tremendo. Así que creo que, hermanos, que muchos a veces somos tentados. ¿Por qué un hombre, una hija de Dios que está sirviendo al Señor, tiene que pasar estas pruebas? Y a la gente que no conoce a Dios, gente que no sirve a Dios, están felices. Tienen cosas grandes, gustan, pero muy bien. Pero todos estos ahí encontramos hombres de Dios que fueron tentados realmente de pensar ¿Por qué, Señor? Yo que te estoy sirviendo. Pero estos, Señor, no hacen nada por ti, pero están felices. Pero cuando entraron en la presencia de Dios, en oración y clamor, Dios les explicó diciendo estos pronto van a perecer, pero tú tienes la vida eterna. Así que, mis hermanos, si pasamos alguna prueba, es que porque, gloria a Dios, como estamos, cuando se nos llame, no podríamos entrar a la presencia del Señor. En ese sentido, hermanos, encontramos aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios que en esta primera iglesia apostólica, el abuso, la persecución, formaban parte inherente de la realidad de muchas de los seguidores de Cristo en este primer siglo, mis hermanos. Encontramos realmente ¿Cuál de los discípulos del Señor? Creo que solo uno realmente no fue degollado, no fue cortado la cabeza. Hermano, realmente, creo que es Juan. Pero los demás, hermanos, murieron de una manera terrible. Podemos ver al mismo Señor Jesucristo, nuestros señores, en el momento que empezó su ministerio, hermanos, él no estaba realmente, no estaba siendo tranquilo, era muy perseguido, mis hermanos. Entonces, si nuestros hermanos anteriores y nuestro propio Señor sufrió estas cosas, ¿Cuánto más, hermanos, nosotros también pasaremos? ¿Cuánto estamos preparados, si nos llamamos, para eso? Gloria a Dios, hermanos, sí. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, este versículo está en mi mente, dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Encontramos tres cosas aquí, mis hermanos. es bendaventurado, es feliz el hombre que lee, el hijo de Dios a la iglesia que escucha y obedece la palabra del Señor para poner en obra en su propia vida, mis hermanos. Así que, tomemos esta palabra del Señor. Así que, acercándose al final de su vida, el apóstol Pedro escribió esta carta para consolar y alentar a los creyentes que experimentaban realmente la persecución, o sea, las pruebas. La carta estaba dirigida a los cristianos de cinco regiones de Asia Menor, de modo que probablemente circuló entre ellas. Quisiera presentarles cinco aspectos de las pruebas que vamos a pasar según Pedro, hermanos de esto. Así que, no vamos a movernos rápidamente, vamos a desgruzar, gloria a Dios, lo que nos dice entonces, estos cinco aspectos. Así que, Pedro inicia su carta recordándoles a los creyentes. La primera cosa, dice, la preciosa esperanza que tienen en Jesucristo. Gloria a Dios, encontramos la preciosa esperanza que esperamos en Jesucristo, mis hermanos, yo creo que no es otra cosa sino es la salvación completa de nuestras vidas. Y no solo de nosotros, sino que también de nuestros seres queridos, de nuestros, así como esta canción que hemos cantado últimamente, hermanos. Gloria a Dios que sean bendecidos nuestros hijos y los hijos de los hijos. Todos ellos hereden el reino de los cielos, mis hermanos. Creo que es por eso que tenemos que pelear la buena batalla, por eso tenemos que guiar con nuestro ejemplo para que ellos vean. no sé si usted va a preguntar algún momento cuál es la herencia más grande que usted puede dejar a su familia. ¿Cuál es el legado que estás pensando dejar como cristiano, como hijo, hija de Dios, hermano? Yo creo que no hay otra cosa más que poder, hermanos, dejar la herencia, la palabra de Dios sembrada en los corazones de nuestra generación. Hermanos, sé que muchos podemos decir la casa, un oro en el banco y cuántas miles de dólares, hermanos, pero estas cosas se terminan, se acaban, pero solamente la palabra de Dios desciende en los cielos. Gloria a Dios, mis hermanos. En ese sentido, Pedro le dice a la iglesia que debemos recordar la preciosa esperanza que tenemos en Jesucristo. Es por eso dice versículo 3 que toda toda la alabanza sea a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Gloria a Dios, hermanos. Vivimos como dice Apocalipsis, hermanos, tenemos que hermanos, leer, tenemos que hermanos, escuchar, tenemos que obedecer, guardar cada palabra revelada, hermanos, cada domingo, cada estudio, hermanos, es asombroso, yo doy gloria al Señor de esta iglesia, mis hermanos, verdad les digo a mis hermanos con todo mi corazón, esto no sucede en otros lugares, en Perú, en otros lugares, hermanos, no sucede que siempre hay una enseñanza, siempre hay, oh hermanos míos, gloria a Dios, pero cuántos nosotros estamos asesorando esta palabra, hermanos, que estamos recibiendo de los mensajes ungidas y luego podríamos multiplicar esta palabra, cuántos sabían que nuestro Dios es un Dios experto en la multiplicación, mis hermanos, desde el inicio dijo el Señor multiplicado, su juzgad, llenad la tierra, señoread de todo lo que hay creado, hermanos amados, entonces nosotros después de recibir la palabra, debemos multiplicar la palabra en otros corazones, hermanos míos, es el tiempo, gloria a Dios, es el tiempo exacto de poder predicar la palabra, es tiempo exacto de multiplicar la palabra del Señor en los corazones, y cuando sale de un corazón puro, de esa buena tierra, esta simila la palabra, hermanos, dice que dará cual ciento, cual sesenta, cual treinta por uno, hermanos, o cual treinta, o setenta, o ciento por uno, amén, hermanos, gloria a Dios, entonces, hermanos, tengamos esta preciosa esperanza, gloria a Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no perdamos de vista al autor y consumador de nuestra fe, sigamos corriendo la carrera, despojándonos de todo peso, de pecado que asedia, muchas veces en nuestras vidas, hermanos, el mundo está realmente tan horrible, Satanás está tras de nosotros como un rugiente buscando a quien devorar, hermanos, nuestra carne, nuestra carne está allí, dice que hermanos, nosotros dormimos con un gemelo al lado, ese gemelo que se levanta cada momento, entonces debemos, hermanos, realmente nosotros solamente podríamos vencer todas estas cosas leyendo, estudiando, obedeciendo y predicando la buena palabra nuestro Dios, hermanos, entonces podemos tener la esperanza segura que completaremos, hermanos, realmente la salvación que nos espera, porque nadie sabe, usted sabe cuándo va a partir este mundo, hermanos, usted no sabe, hermanos, tal vez saliendo de este momento de la iglesia, no sabemos, hermano, en qué momento, la muerte, hermano, no respeta ni niño, ni adolescente, ni joven, anciano, no, hermanos míos, de vez en cuando besito a la tumba, hermanos, al cementerio, a estar ahí un momento, hermano, realmente al lado de la tumba de mi esposa, pero no para poder realmente que se está ahí o no está, simplemente para meditar, decir, señor, en cualquier momento, también yo partiré de esta tierra, hermanos, gloria a Dios, entonces ahí puedo leer yo, muchas lápidas que está diciendo, oh, este niño tenía tres años, aquí tenía siete años, ocho años, diez años, veinte años, como también ochenta años o noventa años, hermanos, así que debemos estar preparados, cuando dicen amén, hermanos, preparados en la palabra, gloria al señor, por tanto, hermanos, tenemos esta preciosa esperanza, no perdamos iglesia, la esperanza en Jesucristo, solo en él, tenemos realmente, gloria a Dios, la salvación y la vida eterna, la segunda cosa que nos dice aquí, es el, realmente, es el valor de esta esperanza, no tiene comparación con ningún sufrimiento que pudieran experimentar a causa de nuestra fe, no hay nada, mis hermanos, no hay, no hay nada que puede realmente, hermanos, igualar a comparación, realmente, no más que podemos sufrir, cuántas cosas, nada, nada que podemos obtener, nada que podemos obtener en esta vida, no, no es, hermanos, no hay comparación con la fe que tenemos en nuestro señor Jesucristo, gloria a Dios, en ese sentido, podemos ver, en el versículo 6, que nos, que tenemos que, realmente, pasar las, las pruebas, mira, fíjense esto que nos dicen los hermanos, dice el versículo 6, así que, alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostran, demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, hermanos, recuerdo que este joven Timoteo, pastor de la iglesia, un líder, que posiblemente en su momento también pasaba las pruebas y cuando le estaba pasando las pruebas el apóstol, el padre espiritual de este joven ministro, hermanos, le dice, oye, yo conozco tu madre, una gran maestra, yo conozco tu abuela, una gran maestra, pues, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de dominio propio, así que levántate, vaya a predicar, hermanos, va a llegar momentos, yo le aseguro, mi hermano, en el nombre del Señor le digo, si usted todavía no ha pasado prueba, va a pasar, sí, va a pasar porque nuestro Dios es un padre todopoderoso, experto en mandar las pruebas a sus hijos en sus manos porque sin esa prueba no podremos ser realmente, hermano, realmente entrenados para poder, hermano, entrar en el reino de los cielos, nuestras aflicciones, recuerdo una nota que saqué de este hombre predicador, Spurgeon, dice, a decir, dice, la fe no probada puede ser fe genuina pero es sin duda una fe débil y posiblemente mientras esté sin pruebas ha de permanecer enana, no ha crecido, está ahí, la fe nunca prospera más que cuando todas las cosas les son contrarias, las tormentas son sus entrenadores, sus relámpagos, son los que iluminan su fe, hermano, yo me pregunto, yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue que usted oró como nunca oraba? ¿cuándo fue que usted puso su rostro en el piso llorando delante de nuestro Dios? ¿cuándo fue decidió leer la palabra del Señor? ¿cuándo fue mi hermano usted decidió decirle Señor, ayúdame por favor, ya no puedo? no es en medio de las pruebas, no es cuando vino gloria a Dios esa prueba, tal vez sea enfermedad o económico o persecución o peligro o desnudez, no sé, pero mi hermano ese es el tiempo, por eso nuestro Dios y Padre es tan experto de mandarnos en la prueba y por eso está diciendo aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo en el versículo 7 estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro aleluya entonces su fe es su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo oh gloria a Dios por tanto hermanos ánimo vamos adelante en el nombre de Jesús no hay otra manera como poder glorificar al Señor no hay otra manera como preservar hermanos realmente nuestra fe en Cristo es hermanos realmente obedeciendo la gran comisión de ir a ser discípulos hermanos yo le pregunto usted tiene un discípulo alguien a tu lado a quien estás discipulando hay alguien a tu lado que estás hablando la palabra del Señor hermano si no hay eso hermano hermano iglesia del Señor creo que es un poco difícil podríamos hasta sentirnos orgullosos egoístas de la salvación tan grande mis hermanos que el Señor ha provisto que el ha venido del cielo dejó su trono dejó su gloria mis hermanos por usted yo decía este ya viajé dos veces a a Mexicali mis hermanos y me encontré con un hombre en la calle y alguien me señaló este es lo que no quieres recibir a Cristo yo le digo que Dios te ama y vino una palabra oiga mira usted sabe que realmente es lo que hizo el Señor por usted no dice sabe que no sabe que Él ha muerto por ti que Él dio todo en esa cruz del Calvario todo todo no reservó nada por ti y algo más quiero decirte si si usted tan solamente usted existiría en este mundo igualmente el Señor habría dado su vida por usted así que el Señor nos ama como si fuéramos el único hombre que existimos en esa tierra el Señor nos ama hermanos como si que usted es la única hija de Dios que está en este mundo porque para el Señor somos especiales somos únicos cuando hablaban al Señor así que mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo luego después de esta de este aliento de poder pasar las pruebas y que de purificar nuestra fe como el oro más fino hermanos podríamos hablar más cosas al respecto gloria a Dios hermanos dice el apóstol así que a la luz de esta esperanza Pedro exhorta todos los creyentes a quienes a los esposos a las esposas amos esclavos ancianos a laicos a vivir de manera santa entre los incrédulos y de esta manera dar testimonio de Jesucristo los cuales en cuanto al abuso y todo lo que estaban sufriendo mira fíjese que vemos una lectura al respecto por ejemplo está en a los esposos y esposas en el capítulo 13 de este mismo 3 capítulo del capítulo 3 del mismo libro hermanos mira cómo es que Dios quiere usar a los esposos o al matrimonio para dar testimonio a la gente que está atrapada en las garas del diablo mis hermanos allí que nosotros siendo un testimonio vivo podríamos ser realmente podríamos ser realmente una bendición para la salvación a esas personas y dice a las esposas de manera de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos entonces aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia la vida recta de ustedes les habrá les hablará sin palabras ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes oh gloria a Dios cuántas esposas dicen amén las esposas tienen que respetar las esposas tienen que obedecer la autoridad del esposo la primera vez que les hablé hermanos míos que somos nosotros epístola de Dios una carta abierta para el mundo cada uno de nosotros sin abrir nuestra boca tan simplemente caminando la gente nos está leyendo el vecino te está leyendo la nuera te está leyendo oh hermanos los nietos se están leyendo a usted mi hermano y todos nos están mirando entonces es verdad que dice aquí si tenemos esperanza de que nuestra familia que esperanza que como nosotros que el mundo sea realmente salvo para Cristo entonces hagamos este este consejo de Pedro hermanos amados no se interesen tanto de la belleza externa los peinados extravagantes las joyas costosas o la ropa elegante en cambio vístanse con la belleza interior la que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan preciosa a los ojos de Dios así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad ellas no ponían su confianza ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos por ejemplo Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba señor ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer oh gloria a Dios hermanos creo que es palabra del señor no es palabra del pastor Elías ninguno de nosotros es palabra del señor como debemos realmente conducirnos como luz y sal en esta tierra que el señor nos dijo mis hermanos el señor dijo vosotros es la luz vosotros es la sal de esta tierra como podremos dar sabor a ese matrimonio que está rompiendo como podríamos dar sabor hermano lamenta las vidas que están en deterioro si no realmente tenemos a Cristo en su corazón y estar haciendo lo que el señor manda y a los esposos dice de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento ella podría ser más débil que pero participa por igual de regalo de la nueva vida que Dios les ha dado trátenla como como es debido para que nada estorbe la oración de ustedes por eso nos preguntamos por qué Dios no me responde la oración hermanos míos casados por qué cuánto tiempo estoy orando revisa cómo está tú vivir con la esposa en la reina valera 60 dice que debemos hermano realmente cuidar sabiamente a la esposa como a vaso más frágil hermano y yo me imagino si de acá cae un vaso hermano ese vaso especial que las damas siempre mantienen mi esposa nos dejó unas copas pero tan finas delgaditas y la vemos ahí así que esas copas no las sacamos así nomás ahí está siempre cuidando hermanos así debe cuidar los esposos a las esposas como a vaso más frágil hermanos para qué para que gloria a Dios hermanos que que nos de repente con nuestra aspereza como personas que somos nosotros ásperos a veces toscos podemos simplemente con una palabra una mirada podemos dañar el corazón de nuestra esposa y a causa de esto nuestras oraciones no serían respondidas es lo que dice Pedro hermanos en este consejo gloria a Dios y no solamente esto mis hermanos sino que también Pablo este Pedro anima a tener esperanza al Señor a los amos y a los esclavos dice el versículo capítulo 2 versículo 18 en adelante solamente la lectura esto es para los trabajadores casi creo que la mayoría que nosotros hermanos tenemos un jefe en nuestro trabajo y si no somos los trabajadores y dice aquí la palabra a los esclavos gloria a Dios dice ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto hagan lo que ellos les ordena no solo si son bondadosos y razonables sino también si son crueles hermanos eso siempre va a suceder recuerden los trabajos que tuve estaba trabajando casi 5 años ya en este trabajo y al final el jefe se puso muy muy malo y sabroso y me dice un día un día de de viernes dice escuchenme todos éramos como 50 trabajadores escuchenme todos ustedes de acá adelante el descanso de ustedes va a ser el día lunes así que van a trabajar de martes a domingo alguien quiere hablar y todos calladitos quiero para saber más levanten la mano alguien levante la mano a ver si si no está de acuerdo yo estaba ahí hermanos yo tenía responsabilidades los domingos de enseñar el espiritual tengo que predicar tengo que visitar tengo así cosas a veces los cristianos hermanos los domingos no tomamos desayuno casi no almorzamos a veces casi hermanos todo el día pasamos pero sirviendo al señor entonces yo dije yo jefe yo no puedo trabajar los domingos para nada me dijo ¿qué? oye ¿qué estás hablando? ¿de qué vas a llevar a tu casa? yo te doy mi plata para que alimentes y con gran ira me gritó yo le dije jefe no lo voy a hacer porque los días domingos sirve a Jesucristo al que me dio este trabajo ¿cómo? así es jefe y dijo váyanse todos tú vengan a mi oficina si yo fui a su oficina y me dijo me miró me miró con rabia por un momento y por un momento un lástima y al día siguiente sábado así que hasta mañana trabajas si jefe muchas gracias por su por su amabilidad que usted me mantuvo realmente estos años trabajando en su en su en su empresa ok está bien así que justo vino a la una de la tarde descansamos un impunto llegó y me dijo ¿dónde estás? acá estoy jefe ya ¿te vas? sí dice jefe tengo que acá estamos ok agarré todas mis herramientas me cargué subí al ascensor estaba trabajando en el décimo piso bajé con todo y él subió al ascensor y me mira oye ¿me vas a ir? sí jefe tengo que hacerlo tengo que hacerlo jefe pero no puedo entender no puedo entender no jefe tengo que hacerlo no es para mí el domingo es intocable no tengo tengo responsabilidades ah sí hasta me he enterado que tú das das de mi plata a tu iglesia ese que le llama el diezmo sí jefe también lo doy ¿cómo puedes hacer esas cosas? este hombre es un un americano es hijo de un peruano su padre había ido a la guerra de Vietnam y por ahí él nació acá y cuando su padre es viejo ya que no pudo administrar la obra que estamos haciendo lo trajo él él le entrenó papá le entrenó todas estas cosas así que es por eso que empezó a tratarme de esa manera pero yo dije no he dado brazo a torcer para nada y hemos llegado al primer piso y me mira ok jefe muchas gracias jefe y me dice sabes sabes hermano porque todos me conocen hermano porque yo predicaba la palabra del señor una hora de descanso a toda la gente ¿sabes qué? me dice mira he pensado algo ven acá le dice al 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 restaurante el primer piso se llamaba un restaurante dice hey prepárame un lomo saltado un lomo saltado este y tráemelas y también tráeme una coca cola y yo me yo dije ¿qué está pasando señor en mi corazón? ¿cómo me quiere despedir este hombre? así que me senté y me miraba y se mordía los labios y y me dice bueno mira he pensado tú vas a trabajar lunes de lunes a viernes pero me vas a hacer una hora los días de semana o sea vas a trabajar vas a hacer cinco horas eso va a cubrir la mente los días que vas a trabajar ok jefe está bien si es así perfecto yo me alegré mis hermanos hermanos pueden imaginarse lo que Dios ha hecho por mi decisión y por honrar a mi jefe y por honrar a mi jefe del alto hermano que me vio de trabajo trabajé más o menos por casi por ocho meses lunes abiertos sábado y domingo descanso para mí gloria a Dios hermanos hermanos míos era una prueba ustedes saben que tengo yo ocho hijos ese tiempo mis hijos pequeños estaban yendo al colegio no había donde sacar dinero pero en esa en esa compañía he sido el obrero el trabajador mejor pagado me decía la contadora me decía cada vez que cada sábado cuando me acercaba me dice oiga señor usted lleva toda la plata señorita es mi trabajo usted sabe que yo trabajo si pues pero así es pues usted se lleva el mejor sueldo de todos nosotros muchas gracias señorita hermanos que tremendo lo que dice aquí la palabra señor amén hermanos gloria a Dios tenemos que honrar a nuestro trabajador dice la palabra el siglo XXI pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso significa que tengan que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes es un ejemplo que deben seguir sus pasos el único él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con convengarse cuando sufría dejaba que su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia el mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado vivir para lo que es recto y por sus heridas ustedes son sanados antes que eran como ovejas que que andaban descarriadas pero ahora han vuelto a su pastor y guardián de sus almas hermanos creo que es digno de honrar a nuestro señor en todo lugar así que las pruebas no es algo raro para nosotros hermanos si estamos andando en santidad andamos en el señor las pruebas que pasas no es en vano el señor dice que hermano la mente aún dice el señor al hijo que ama el disciplina y castiga si nosotros estamos andando mal el señor nos va a traer también hermanos castigo así que como hijos si está siendo castigado dale gloria al señor examines usted mírase adentro qué está pasando cómo estás caminando así que las pruebas que vienen hermanos realmente no es para no es en vano es para ser partícipe de la santidad de dios y partícipe también de todas las bendiciones de nuestro padre celestial qué más podemos decir hermanos de los ancianos laicos también aquí pedro hermanos también lo dice podemos ser tentados nosotros como pastores como diáconos como líderes también lo lo alcanza la esperanza en cristo lo que debemos hacer como ancianas ancianos líderes diáconos dice en capítulo 5 versículo 1 dice y ahora una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de cristo y yo también soy partícipe de su gloria cuando él sea revelada a todo el mundo como anciano igual que ustedes les ruego cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado háganlo con gusto no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos sino que porque están deseosos de servir a Dios no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo sino guiénlos en su buen ejemplo así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eterno del mismo modo a ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad los ancianos y todos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes oh hermanos de esta manera tenemos que esperar la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de esta manera tenemos que permanecer perseverantes en el Señor entendemos hermanos la perseverancia realmente es una actitud poderosa es una cualidad importante la perseverancia perseveremos en el Señor venga lo que venga pase lo que pase vamos hermanos adelante en el nombre del Señor Jesucristo y para terminar hermanos quiero decirles también gloria a Dios dice además Pedro prepara a la a la iglesia para tiempos más difíciles hermanos para tiempos más difíciles esos tiempos más difíciles se nos acercan mis hermanos y estamos de repente en esos tiempos que piensa usted con este asunto que está pasando en Israel que piensa usted hermanos de todas estas cosas que está sucediendo en todo en todos los países conforme a la palabra del Señor que nosotros leemos está siendo cumplida todo así la letra lo que dijo el Señor el cielo y la tierra pasarán más mi palabra no pasará en el sentido hermanos creo que es una reflexión grande que tenemos que estar nosotros haciendo cuando vemos las noticias cuando las cosas que está pasando en el mundo fíjese entonces Pedro dice prepara la iglesia a los tiempos difíciles y dice versículo en el versículo capítulo 4 el versículo 7 dice de esta manera el fin del mundo se acerca por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones lo más importante de todo es que sigan demostrando profundamente amor los unos a los otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir Dios en su gracia Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don cada uno de ustedes úsenlos bien para para servirse los unos a los otros has recibido el don de hablar en público entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti has recibido el don de ayudar a otros ayúdelos con toda la fuerza y la energía que Dios te da así cada uno hagan hagan tarea gloria a Dios por medio de Jesucristo a él sea toda la gloria y todo el poder por siempre para siempre amén gloria a Dios hermanos así que hermanos las maneras como vas a alcanzar la salvación es esta hermanos es esta a veces hermanos realmente muchas veces hermanos dice la salvación no es por obras sino por fe pero que diría usted si lo ve el capítulo 25 de Mateo hermanos versículo 30 delante cuando dijo el Señor a sus discípulos a los que seguían cuando separó a su derecha sus ovejas a su izquierda los cabritos y a su derecha dijo bendito de mi Padre entre en el gozo de su Señor que fue preparado para ustedes porque cuando tuve hambre me vestiste de comer cuando estuve desnudo me vestiste cuando tenía sed me vestiste de beber cuando estaba en la cárcel me visitaste oh hermanos estos estos seguidores ignorantes a lo que estaba hermanos diciendo el Señor lo que no sabían porque servían hermanos dijo hermano realmente el Señor cuando te vimos con hambre cuando desnudo cuando forastero cuando en la cárcel cuando desnudo Señor que dijo el Señor por cuanto lo existe con uno de mis hermanos más pequeños conmigo le hicisteis hermanos gloria a Dios hermanos a través de pasajes sería entonces también nuestras buenas obras pero estas buenas obras después la salvación según Efesios capítulo 2 10 hermanos hermanos por gracia hemos sido salvos pero ahora dice son realmente ustedes son obra maestra del Señor ahora hagan las buenas obras hermanos yo doy gracias al Señor yo me sentiría tan dichoso contento y feliz ser miembro de esta iglesia verdad hermanos yo escucho sé gloria a Dios hermanos que es esta iglesia realmente hermanos agradezco al Señor gloria a Dios es sólo trabajar ser fiel al Señor hermanos gloria al Señor y alabado sea Dios mis queridos hermanos así que los sufrimientos los sufrimientos perfeccionaron la fe de los creyentes y purificaron también sus almas y terminamos leyendo por favor esta parte de lo que hemos leído y queda esto en sus corazones versículos 6 y 7 así que entonces hermanos si estas cosas estamos haciendo si estamos sirviendo de esta manera si usted está perseverando usted haciendo la voluntad de nuestro Dios está haciendo un hombre y mujer obediente de oración está predicando la palabra del Señor aunque en medio de las pruebas y las luchas esto hará que usted tenga una esperanza viva gloria a Dios sea que hoy o mañana pasado o de acá unos cuantos años Señor te llame a su presencia entonces estarás listo para entrar gloria a Dios en ese lugar donde dice hermanos esa sesión maravillosa con calles de oro con mar de cristal con pared de espejo que el Señor no ha ido preparándonos para cada uno de nuestros hermanos se me lo bendiga oremos al Señor un momento por favor soberano Dios y Padre te doy toda gloria toda honra Padre Santo Dios poderoso Señor por tu palabra en esta hora desde la mañana ha salvado mi corazón bendito Señor glorificate Señor en nuestras vidas bendito Dios y ayúdanos Señor a servirte aún en el tiempo de las aflicciones en el tiempo de dolor en el tiempo de sufrimientos sabiendo Señor que esta prueba que viene en nuestras vidas nos preparan nos purifican Señor para participar de tu santidad y para que de esta manera tengamos la esperanza viva Señor de estar para siempre contigo oh Señor te doy las gracias por mis hermanos de esta iglesia por tu siervo pastor Richard y todos los pastores Señor extiende tu mano y ayúdenos Señor a pasar estas pruebas los que van a venir Señor pero siempre contentes felices sabemos Señor si tú has pasado estas pruebas y nuestros antepasados los profetas todos pasaron y tenemos Señor este galardón que nos espera la corona de la vida bendito Señor solo te pedimos ayúdenos Señor a servirte sin a cambio de nada ayúdenos a servirte sin reservas ni condiciones Señor que con tu ayuda Señor gloria a Dios lo haremos toda gloria toda honra sea a ti mi Dios en el nombre de Jesús amén amén amén